Es el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, 27 de agosto del año del Señor, 2023. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20. De aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de César de Filipo, hizo esa pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y los ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Estamos en el centro del Evangelio, en el punto de llegada, con la pregunta, ¿quién es Jesús? Al final de cuentas, ¿quién es el Hijo del Hombre? A través del Evangelio, se nos va narrando lo que Jesús predicaba, los milagros que Jesús hacía, sus acciones, la multiplicación de los panes, se expulsó a los demonios, y poco a poco se va delineando la figura, ¿quién es ese, el Hijo del Hombre? Al final de cuentas, y la conclusión es, no es tan aceptada por la gente del pueblo de Israel. Por eso, ven a Jesús quizás como un profeta grande, como Elías, porque la tradición era que Elías tenía que venir antes de llegar el Mesías, o hay días que lo identifican con el Bautista o Jeremías. Es decir, Jesús es un personaje, simplemente un ser humano, y por eso los judíos no lograron aceptar a Jesús como el Salvador. Por ejemplo, los musulmanes también reconocen a Jesús como un buen profeta, pero hasta ahí un ser humano. Ahora viene la segunda parte de la pregunta que es dirigida hacia los discípulos de Jesús, y esa pregunta es dirigida a ti y a mí, que somos cristianos, somos cristianos, que hemos sido bautizados, que hemos sido consagrados con el crismo en la cabeza, para que seamos cristificados. Como dice Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ahora la pregunta, ¿y ustedes quién soy para ustedes? Para mí como cristiano, y esa es la pregunta que desde estos dos mil años nos hacemos, ¿quién es Jesús? Y la respuesta la da Pedro, el vocero de los doce, el primero de la lista de los doce, que siempre va por delante, es tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Que ya el Evangelio de Marcos, en el capítulo uno, versículo uno, dice, principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, allí sería de ver, ¿qué significa esa palabra Cristo? ¿Qué significa esa? Había muchas ideas, muchas teorías sobre cuando el Cristo llegara. Algunos pensaban que iba a ser un líder militar, que iba a destruir a los romanos, algunos un líder político, que iba a tomar el reino de David, a restaurar el reino de David. ¿Quién pensaba un rey social, promover la justicia entre el pueblo, o un sacerdote, renovar el culto en Jerusalén? Pero, nadie se hubiera imaginado que el Mesías sería el Hijo de Dios. Pero, esto va a ser la segunda parte del Evangelio, y lo escucharemos en el próximo domingo, la continuación del capítulo 16, ¿qué tipo de Cristo? Por eso, entonces, la primera parte del Evangelio es, ¿quién es Jesús? La respuesta nos la da Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora sí, ¿qué tipo de Mesías? Lo escucharemos el próximo domingo, que no va a ser como los discípulos pensaban, ni como nosotros. Ahora, es bonito lo que Jesús le dice a Pedro, ¿no? Final de cuentas, ¿no? Dichoso tú, Simón, ¿no? Final de cuentas, porque eso no se lo reveló la carne y la sangre, sino el Padre. Es decir, reconocer a Jesús como el Señor, como Dios, no lo podemos hacer con nuestros sentimientos humanos. Porque pensar que aquel que murió en la cruz crucificado, aquel que caminó por los caminos de Israel, sería el Mesías, nos podríamos reír. Se necesita la fuerza del Espíritu, la fuerza del Señor. Ya lo dice San Pablo, necesitamos el Espíritu del Señor para reconocer al Señor, para llamar a Dios, ¿no? Reconocer a Dios como nuestro Padre, para reconocer a Jesús como el Señor. Lo dice la primera cosa, ¿no? Ahora, le da una misión, ¿no? Después de reconocer que lo que Pedro dijo es una revelación, ¿no? La misión de Pedro es ser roca. Y es muy interesante, porque en el Antiguo Testamento, la roca firme, donde se asienta todo era Dios, era Yahvé. Y en San Pablo, en la primera carta de los Corintios, en la carta de los Efesios, Jesús es la roca, la roca fundamental, ¿no? La roca que decían los arquitectos. Pero aquí se le da a Pedro esa función, Pedro, piedra, roca. Es decir, donde la iglesia se cimienta. Porque es el primero de los doce que afirma expresamente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, es esa piedra donde se va a edificar la iglesia. A lo mejor, lo importante es la misión, no es la persona. A lo mejor, Pedro no fue una roca tan firme. Hace 15 días se recuerdan que Jesús le dijo, hombre de poca fe. Ese es Pedro que va a negar a Jesús. Pero, al final de cuentas, Jesús lo va a rellamar en el capítulo 21 de San Juan, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta, Señor, te quiero. Por tres veces, ¿no? Ahora, en esta roca, es la iglesia, la comunidad cristiana, es la seguridad que nos da Jesús. Me vino a la mente esta gran idea, al final de cuentas. Ese sentimiento, ¿no? Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Escuchamos tantas cosas contra la iglesia. La atacan por todas partes, pero la iglesia va a prevalecer. La iglesia en sus 20 siglos la han perseguido, le han robado, le han quitado cosas, la han denigrado, la han humillado. Sin embargo, la iglesia continúa porque no es obra humana, es obra de Dios. Y Dios continúa trabajando a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados. Es esa seguridad que Jesús le da a su iglesia. Ahora, a ese Pedro, la otra misión es dar las llaves del reino de los cielos, atar y desatar. Es decir, recibir a la comunidad como rechazar, ¿no? Nosotros libremente hemos entrado en la comunidad cristiana, por lo tanto, necesitamos conocer a Jesús. Acercarnos a ese Jesús, nos da esa seguridad, esa piedra que es Pedro. Te invito a que leas el capítulo 16 de San Mateo, y hoy es domingo, ok, hay que ir a misa. No hay excusa que valga, no hay es que, simplemente hay que ir a misa. Te invito, esta semana, recemos, digamos, rezando para que el Señor nos dé el agua que tanto necesitamos. Llovió el jueves un poquito, pero necesitamos tanta, 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 tanta agua. ¿Quién es Jesús para ti? Piensa esta semana, ¿Quién es Jesús para ti? Dios te bendiga, te muestre su rostro, te da su paz y comparte este video con todos tus contactos. Amén.